En este tutorial vamos a definir cómo enviar mensajes de alarma de forma remota utilizando nuestro controlador Millenium 3. Para comenzar tenemos que tener en cuenta la siguiente configuración que está compuesta por el propio controlador, una extensión denominada M3Mod que sirve de pasarela y finalmente el modem GSM que es el que contiene la tarjeta SIM que nos permitirá tener acceso de forma remota a otros teléfonos móviles. Para empezar creamos un proyecto nuevo. Seleccionamos el controlador. Y la extensión M3Mod. La programación la realizaremos en bloques funcionales. Y finalmente insertaremos nuestro bloque de gestión de mensajes. Este bloque funciona de la siguiente manera. Para que nos llegue una alarma tenemos que activar esta entrada denominada validación de función. Por lo que insertando por ejemplo una entrada digital se cablea directamente a esta entrada de variación de función y cada vez que esta entrada se active el bloque se validará y nos enviará un mensaje. Para definir los parámetros que tendrá tanto el modem GSM como los usuarios que van a tener acceso a él tenemos que dirigirnos a la libreta de direcciones. Entrando en estaciones remotas definiremos los parámetros del PLC remoto. Vamos a crear uno nuevo. Aquí insertaremos el nombre de la estación. PLC remoto por ejemplo. Y el número de teléfono que lleva asociado su tarjeta. Siempre con formato internacional de más 34 y número de teléfono. En esta sección definiremos qué tipo de modem. En nuestro caso es el acabado 9. Es el modem GSM. Aquí lo indica. O sus comandos de inicialización que le envía el controlador. En esta sección definiremos el número del servidor de SMS. Eso depende de cada compañía. Y en esta sección es para poder enviar emails como mensajes. Es decir, introducimos aquí el número de teléfono al que le mandamos el SMS. Y le llega al destinatario en forma de email. Y en esta sección ya finalmente el código pide la tarjeta. Aceptar. Ya tenemos definidos los parámetros de nuestra estación remota. Y ahora vamos a pasar a definir las direcciones de los usuarios que van a tener acceso a este modem. Para ello vamos a crear. Y definir qué tipo de destinatario le queremos escoger. Si me lo interesa alarma, teléfono móvil o correo electrónico. En nuestro caso teléfono móvil. Ponemos nuestro nombre. Usuario 1. Y nuestro número de teléfono también con formato internacional. En esta sección definiremos los parámetros. Para cuando nos queramos conectar de forma remota al controlador. Pero eso se recoge en otro tutorial. Ya tenemos creada la asignación del nuevo usuario. Y pasamos a definir ya los parámetros del mensaje. Para ello entramos dentro del bloque de gestión de mensajes. Y como su funcionalidad va a ser el de envío de alarmas. Seleccionamos tipo alarma. Vamos a la pestaña de parámetros. Y escogemos a qué destinatario va dirigido el mensaje que envíe. En este caso el que hemos creado anteriormente. Usuario 1. Se añade. Y aceptamos. En la siguiente sección. Este apartado va dirigido también a control y monitorización remota. Por lo que no está dentro de este tutorial. Y en estas dos secciones ya definimos lo que es el cuerpo del mensaje. Asunto. Alarma. Cuerpo. Y aquí podemos definir por ejemplo. El origen de esa alarma. ¿Cuál ha sido el origen de esa alarma? En función de la entrada que se ha activado. Por ejemplo. Depósito. Al límite. Que sería lo que nos llegaría. El texto del mensaje que nos llegaría a nosotros. Bueno y con esto damos por terminado el tutorial. De envío de alarmas por SMS. ¡Gracias!